Hola buenas, hoy día vamos a ver función random, función sleep, el mod, vamos a ver ciclo for con string y ciclo for con range en python obviamente, versión 3, yo voy a estar con el python, usted lo puede hacer con lo que quiera bueno, comenzando la función random, genera números aleatorios o sea, números cualquiera digamos, dentro de algún rango que yo le de la función sleep sirve para pausar el programa una cantidad de segundos que yo les diga por parámetro entonces vamos a unir estas dos, entonces yo voy a hacer, por ejemplo, el ejercicio de crear un ciclo que genere 10 números aleatorios, 10 números aleatorios del 1 al 100, por ejemplo entonces para utilizar la función random la puedo importar de dos maneras la primera forma es, bueno, con ambas formas nosotros vamos a necesitar llamar a la función randint, donde yo le entrego, por ejemplo, yo quiero números del 1 al 100 esa función se encuentra en el módulo random entonces yo puedo decir, por ejemplo, import random y yo puedo usar esa función generándolo de esta forma, o sea, random.randint y le doy el rango esa es la primera forma en la cual yo puedo generar un número aleatorio ya, por ejemplo, si yo ejecuto esto ahí va generando números aleatorios ya, del 1 hasta el 100 incluyendo el 1 y el 100 ahora, esa es la primera forma aún no he hecho el tema de que genere 10 números la segunda forma de incluir esto es decir desde la librería random vamos a importar solamente la función randint entonces en ese caso no es necesario decir random.randint sino que solamente llamo a la función cualquiera de las dos formas funciona entonces de esa forma genera también número aleatorio o al azar ahora, ¿cómo hago ese mismo ejercicio? pero que genere 10 números con un ciclo recuerden que con un ciclo debo tener un contador inicializado en 0 el nombre da lo mismo debo tener la condición mientras el contador sea menor al límite el límite en este caso es 10 y dentro de ese ciclo generamos o sea, va a generar 10 veces el número aleatorio ahora, si dejo eso así va a ser infinito por ende, tengo que aumentar el contador en 1 ¿ya? para que diga 0 menor que 10 si, entró, genera, muestra 1 1 menor a 10 genera y muestra 2 2 menor a 10 y si sucesivamente ¿ya? hasta que llegue al 10 menor que 10 genera perdón, 10 menor a 10 no, falso y se sale del software o sea, aquí podemos imprimir incluso fin de programa para que puedan ver si ejecutamos eso generó los números aleatorios ¿ya? entonces, para eso sirve la función random para generar números aleatorios ahora, ¿para qué sirve generar números aleatorios? depende del ejercicio o lo que tú quieras hacer ¿ya? pero con este con esa función podemos generar números totalmente aleatorios o random dentro de un rango obviamente si yo cambio este dato supongo que van a ser 100 números por ejemplo ahora efectivamente van a ser 100 números y no 10 ¿ya? lo hice con un ciclo bien, esa es la función random ahora, por ejemplo si yo quiero que muestre 10 números pero que no los muestre todos de una sino que los vaya mostrando cada un segundo es donde viene a entrar la función sleep ¿ya? y la función sleep está dentro de un módulo que se llama time o sea, yo puedo decir from time import sleep y digo así como desde el módulo time voy a importar solamente la función llamada sleep entonces yo puedo decir que muestre y puedo llamar a la función sleep y si se fijan yo le debo entregar los segundos por ejemplo cada un segundo eso quiere decir que cuando pase por esa línea el software se pausa en un segundo entonces si yo digo run ejercicio va generando y cada un segundo genera los números aleatorios ¿ya? con un tope de 10 ahora si yo quiero que esto sea cada 100 segundos también o sea, por ejemplo imagínate que diga run y sleep de 100 va a esperar 100 segundos y está pegado ahí ¿ya? 100 segundos no aconsejo hacer eso ahora podríamos decir por ejemplo 0.5 segundos o sea que cada medio segundo fuese mostrando ahí está lo mismo ¿ya? o sea para eso sirve la función sleep ¿ya? y es al igual que arriba from time import sleep o en su defecto podría ser import time también quiero importar el módulo completo pero si es así es necesario decir time.sleep ¿ya? las dos formas funcionan igual o sea importar el módulo completo o importar desde el módulo importar solamente esa función ¿ya? listo random sleep visto vamos con el módulo el módulo es el resto de una división por ejemplo yo tengo 2 dividido 2 eso da 0 y el resto 0 ¿no es cierto? otra división por ejemplo digo 4 dividido 3 eso da un total de 1 y sobra o el resto es 1 ¿ya? claro ¿cómo así? por ejemplo digo 1 por 3 es 3 y para llegar a 4 falta 1 o sea ese es el módulo ahora ¿para qué se utiliza el módulo en programación? se utiliza para ver si un número es par o no por ejemplo entonces yo puedo generar un número por ejemplo podemos usar este mismo ejercicio vamos a hacer el el copy paste de la muerte controlado generamos 10 números y yo quiero decir supongamos vamos a borrar ese slip o de hecho lo vamos a dejar ahí y yo quiero decir por ejemplo si el número que se generó es par o no entonces yo puedo decir por ejemplo si el número que se generó si lo divido por 2 o el resto de esa división de 2 si es 0 quiere decir que ese número es par bueno y de lo contrario quiere decir que no es par o sea si el resto si el resto de la división del número que se generó dividido 2 es 0 quiere decir que es par inmediatamente ya número de un par ya o sea el mod se suele utilizar para eso si yo divido un número y lo si yo el número que se generó lo divido en 2 y el resto o lo que me sobra es 0 quiere decir que es par y si no es impar o sea si yo ejecuto eso va a ser exactamente lo mismo pero me indica si el número es par o impar ahora se puede complejizar esto por ejemplo que supongamos que el ejercicio genere 10 números vamos a poner con un slip de 1 que genere 10 números y que cuente cuantos pares son y cuantos impares generó entonces por ejemplo yo para eso tengo que contar contador par igual a 0 contador impar igual a 0 ya va a tener dos contadores y si es par aumento ese contador en 1 ya bueno y si no aumento el contador de los impares un segundo ahí bueno y finalmente fuera del del ciclo puedo mostrar aquí pares generados separ y impares generados se imparen si ejecutamos esto claro número impar número par va va haciendo el tema y ahí está cuatro números pares y seis números impares si queremos ver si realmente funciona podemos dejar el límite no como 10 sino que como 3 no más por ejemplo como 3 ya seis generó fíjate el 8 que es par 21 que es impar 90 que es par y generó dos pares y uno impar ya o sea de esa forma yo puedo validar si si el número que se ingresó o el número que se generó es par o no con ese if que puedo usar para esos términos o sea para indicar si es par o no o sea con el con el mod ya con el operador mod bien y for con string ya a ver yo para efectos de eso bueno voy a hacer un un archivo aquí creo que salió otro ejercicio 2 1 y voy a ver el tema del for con string bueno el for es un ciclo al igual que el ciclo while pero se utiliza bastante para el manejo de strings de cadenas por ejemplo yo puedo leer algún nombre puedo tener por ejemplo nombre igual input ingreso un nombre recuerden que yo estoy con la versión 3 de python así que se lee de esa forma listo leo un nombre y yo puedo decir por ejemplo puedo recorrer ese nombre letra por letra por ejemplo si el nombre que yo ingresé fue pato pérez puedo recorrer letra por letra o sea recorrer la p después la a después la t la o el espacio la p la e la r la e y la z entonces por ejemplo yo puedo supongamos contar cuantas letras a tiene mi nombre o el nombre que se ingresó entonces yo puedo decir por ejemplo por cada letra o por o por cada si por cada letra en el nombre yo voy recorriendo y puedo decir por ejemplo sabes que si si la letra es esa tengo que contarla o sea yo puedo tener aquí un contador de a y puedo decir ya si encontró una la cuento yo puedo imprimir aquí fuera del ciclo cantidad de a contra a fíjate que con este simple algoritmo podemos por ejemplo ver cuantas letras tiene cuantas letras a tiene un nombre si ejecuto eso ingresó un nombre patricio pérez no es cierto dice cantidad de a una ahora si ingresamos otro por ejemplo maría maría astorga fíjate que hay cuatro a reconoce el software que hay cuatro ya entonces yo este ciclo for lo puedo ver de esa forma por cada letra en el nombre ahora si yo quiero imprimir por ejemplo supongamos quiero imprimir la letra ahí ustedes se van a poder dar cuenta que efectivamente el ciclo da esas vueltas yo ingreso pato pérez y efectivamente fue letra a letra recorriendo cada una de las vueltas fue letra a letra incluyendo ese espacio y fue digamos preguntando es a no es a si la cuenta y si fue preguntando una a una entonces se utilizan bueno para muchas cosas el for se utiliza para manejo de strings y para hacer ciclos normales que es lo que vamos a ver ahora por ejemplo también aquí nosotros hicimos el for con string pero efectivamente puedo hacer el for de forma normal por ejemplo yo puedo decir ya sabes que quiero que des diez vueltas ya yo digo for el contador establezco inmediatamente ese contador y llamo a la función range in range y yo digo un rango por ejemplo quiero que de quiero que empiece de uno o desde cero hasta diez ya o sea fíjate que si yo hago eso y imprimo la palabra o imprimo cont cuanto vale va a dar efectivamente diez vueltas al igual que un ciclo while o sea yo puedo hacer lo mismo que un ciclo while pero con un for con el ciclo while sería eso que está arriba sería lo mismo que decir esto contador igual a cero mientras contador menor a diez o sea que vaya de cero hasta hasta diez imprimo contador y aumento el contador en uno entonces fíjate que lo mismo que yo escribí aquí en dos líneas es lo mismo que yo escribo en cuatro líneas con un ciclo while ya se puede hacer de esa forma que de diez vueltas o de esa forma que el ciclo de diez vueltas obviamente el diez se puede leer por ejemplo cuando en los ejercicios yo pongo límite y hago que lean el el valor límite por ejemplo cuantas notas no es cierto y el límite efectivamente puede ser ese y ese ciclo lo uso para digamos pedir esa nota ahora en el ciclo while el de abajo da diez vueltas y con el for también se puede hacer ya si yo borro esto por ejemplo ejecuto da efectivamente también diez vueltas ya o sea eso que está ahí es perfectamente igual oh se me borró maravilloso es perfectamente igual que lo que está arriba por ejemplo acá yo pido el límite cuantas notas diez y da diez vueltas o sea yo puedo tener un input ahí dentro y todo también sirve para yo decir ya nosotros sabemos que esa variable es la variable contador o sea yo lo puedo llamar como i de índice o sea por el contador en el rango de cero al límite yo puedo decir sabéis que quiero que vaya supongamos ya que el límite que dé veinte vueltas pero con un incremento de dos o sea que vaya de dos en dos esa es otra cosa que puedo hacer con un for efectivamente no va a dar veinte vueltas va a dar diez porque va de dos en dos cero, dos, cuatro, seis, ocho diez, doce, catorce diez, seis, dieciocho ya y no llega al límite muy importante eso o por ejemplo si yo digo de diez en diez solamente cero y la segunda vuelta va a ser diez y la tercera vuelta ya va a ser veinte y no entra o sea puedo decir en el for range puedo decir donde inicia inicia en cero hasta que quiero que llegue el límite y los pasos que por ejemplo yo digo de uno en uno o sea del cero al veinte en uno en uno o incluso puedo decir quiero que empiece del trece hasta el quince de uno en uno no incluyendo el quince o sea va a dar toda esa vuelta obviamente aquí dentro de ese siglo podéis lo que usted quiera un input un algún if lo que sea bueno y ese fue el video de hoy quedó un poco extenso pero se pudieron ver varias cositas ver el tema del slip primero el tema de hecho primero el tema del random módulo random función randint módulo time función slip que era con lo segundo también vimos el tema del mod para ver si era para o no en un ejercicio vimos el for con string o sea por cada letra puedo hacer ese tipo de ejercicio y el for range que tiene que ver con el for el ciclo for al igual que un ciclo while ¿no es cierto? y eso así que espero que que se le haga fácil el viajero esto no es tan difícil saludos y eso